El cine existe hace más de 100 años, pero ¿crees reconocer la diferencia entre estos dos tipos de cine? Si te has pasado un domingo en casa y revisas los canales nacionales, entonces probablemente has visto uno de estos dos tipos, el comercial. Famosas películas de talla internacional con grandes actores bien pagados, además del nivel de profesionalismo donde inmortalizan personajes de ficción en muchas culturas por todo el mundo. Pero entonces, ¿cuál es el otro tipo de cine? El independiente. Ya vamos allá. Digamos que la principal y más notoria diferencia viene de la forma en como se paga todo el equipo técnico y humano de la película. El cine comercial hace películas de ensueño, mundos fantásticos creíbles que logran con talentos humanos especializados, cineastas y actores de alto renombre donde no se escatiman dinero, pues a su vez se ve como una empresa. Grandes productoras de Hollywood buscan entretener a las masas para lograr una ganancia significativa, distribuyendo películas a millones de humanos por todo el planeta. El cine independiente se logra con menos dinero, incluso menos personas. Digamos que ya el dinero se busca para realizar un sueño, una historia que quiere ser contada, ya no para entretener, sino para compartirla con quien pueda tener acceso a ella. Para ello, el director, que suele ser el guionista, busca el dinero de muchas formas, incluyendo donaciones, patrocinios, hasta de sus propios ahorros. Para ambos tipos de cine existen sus festivales reconocidos y premios de distinción donde los cineastas luchan con sus películas buscando el reconocimiento internacional. Un camino dividido, el mismo arte con diferentes intereses, historias y motivaciones.